El Ceremi de Economía Henry Azurmendi se refirió a la temporada estival 2010 y 2011 de la ciudad de Valdivia. Y continúan las discrepancias respecto del balance veraniego. Esta vez fue el Ceremi de Economía Henry Azurmendi quien asumió que los datos entregados por el Cernatur regional difieren de las impresiones de los trabajadores turísticos. Nosotros sabemos por parte de Cernatur las estadísticas que ellos han elaborado, que ellos han recogido en la última temporada, que incluso hubo un aumento de lo que fue la visita, tanto a la región de los ríos como a los distintos destinos turísticos que tenemos. También tenemos, también por datos de Cernatur, en cuanto a lo que es la hotelería regional, que esta se mantuvo bastante al alza, sobre todo en el mes de febrero, que era un mes, perdón, sobre todo en el mes de enero, que era un mes que por lo general no se alcanzaba lo que era la ocupación máxima, que bordeaba el 60% y ahora creo que anduvo bordeando el 80%. También en conversaciones con el rubro, en enero también se notó una alza bastante importante. Nosotros sabemos que febrero siempre es bueno, por lo tanto el barómetro era medir cómo se comportó en enero y en ese sentido anduvo bastante bien en opinión de algunos. Pero también hemos tenido cierto, hemos leído por ahí, sobre todo en la prensa, opiniones sobre todo de los armadores, que ellos no han tenido una temporada bastante, no muy buena, a lo mejor no se reflejó con ellos en el mismo sentido. Y eso tiene una explicación también lógica. Nosotros sabemos que los armadores, su principal fuente de ingreso está relacionada con lo que es la costanera. Como todos ustedes saben, a partir del terremoto del 27F del año pasado, la costanera sufrió un fuerte daño y la reconstrucción de ello fue a mediados de enero. Por lo tanto, la explicación que yo tengo es básicamente relacionada directamente con este efecto. Y en ese sentido me explico la opinión de los armadores turísticos. Si bien el Cernatur y el Ceremi de Economía no aprueban el análisis apocalíptico de los armadores fluviales, cabe destacar que son variados los factores que influyeron en la baja afluencia de turistas durante el verano. Entre estos se encuentran los efectos del terremoto y la irregularidad del clima.